Completa se prepara, Araujo, amagó, Araujo, le queda un perfil en el costado para correr, correr, clavó el centro, está el segundo... Fide... ¿Quién es? No, no es Dimarri, es Álvarez, madre santa, ¿qué aplaudimos? No, no se puede creer, la cortesía que entregó Rivero en el primer lapso, aquí, dice... No, no, seamos justos. Primera parte, viaja la pelota, de atrás es Córdoba, atrás el arquero, qué clase de atajada, cuando finalmente fue el central, el hombre que hace el recorrido, Bruno Valdés en el impacto, y ahí estuvo Gudiño, la pelota, tiro de esquina. Gran atajada de Bruno, ¿eh? Sí, seguro, seguro que hay igual en el segundo tiempo. Seguro. Seguro, seguro. Dentro del área quieren capitalizar, el disparo, la base, el poste... Y la pelota que pasa cerca, nada más en el tiro, demeritado, dice que la tocó el patrón Guzmán, el árbitro dice nada, juegue, saque de meta, André Ligini no lo puede creer, pero está... No hablo en euskera, viene el Monterrey, centro del área, la posibilidad del remate, está para Jut. Dejaron ir otra grande, los rayados en esta oportunidad dentro del área, pero viene otra vez el centro, cabezazo ahí que no puede... Ibas muy bien. Sí, levanta la pelota, atención, Henry, atrás al arquero. Henry Martín en el impacto, y Gudiño, con una gran atajada, le faltó cruzar a Henry Martín, como le sucedió en aquel partido de la fase final, recuerdan, en la cancha de las chicas... Atención con la jugada, aguantó Escobar, tendrá que mejorar el conjunto cementero, remate... En el fondo Anthony, otro remate... Se acaba de salvar dramáticamente cuando llegaba Rivero, para tratar de mojar... Viene el paraguayo, porque es para Romo, qué pelota, pésima marcación, cabecita... Anthony, y ahora Jiménez... El azul se decide jugar, parece que hubo una cicata el tema de los... Imagina el goleador del netaxe en esta temporada, la toca para el oso... Ustari, qué bien lo del arquero del Pachuca, Salim... Se juntó el virgoso con el que resuelve rápido, el oso cuando se da cuenta que la pelota la viene... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!